Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos cómo convertir ese ventilador viejo. Vamos a darle una muy buena renovada y lo vamos a hacer inteligente para que funcione con nuestras bocinas inteligentes, ya sea el de Google o el de Alexa. Con uno de estos, ¿sí? Un Sonoff Basic. Esto es más viejo que yo creo, pero la verdad es que para un ventilador no necesitamos más. ¿Va? Vamos a hacer este proyecto. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. Te dejo los links abajo. Gracias. Pues sí, resulta que me topé con... bueno, no me topé, pero tengo un ventilador viejo en la nueva oficina. Entonces, pues se ve viejo, anticuado y tenía un montón de mugre. Así que me di a la tarea de por qué no le damos una renovada y de paso lo hacemos inteligente con uno de estos switches Sonoff Basic, los cuales ya tengo rato con ellos ahí, que la verdad nada más están también acumulando algo de polvo. Y pues me di a la tarea de hacer inteligente ese ventilador. Te voy a dejar con el video de un par de cosas que hice, te voy a pasar unos tips y regresando te vuelvo a comentar lo que yo creo que deberías de considerar si vas a hacer algo por el estilo. Principalmente tips y cosas por el estilo, ¿va? Muy bien, y para este proyecto lo primero que vamos a hacer es... limpiar este ventilador. Muy bien, una vez que tenemos nuestro ventilador limpio y con las aspas pintadas de color negro para darle un nuevo look, lo primero que vamos a ver es cómo lo vamos a conectar. Y lo primero que me di cuenta es que este ventilador tiene varias velocidades. Tiene cero, que es low, medium y high. Obviamente este es el más alto y este siendo apagado. Entonces, esto es algo que nosotros no vamos a poder controlar con nuestro switch inteligente porque con este solo vamos a poder hacer que esté prendido o apagado. Entonces, vamos a tener que nosotros dejarlo en una velocidad que, siendo sinceros, yo casi siempre lo dejo en la misma velocidad. Nunca le estoy cambiando a una velocidad más alta o a una más baja, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner este switch de este lado, lo vamos a poner pegado del lado del ventilador y no del lado de la clavija donde se conecta la luz. El motivo por el cual estoy haciendo esto es porque a veces este está más difícil de alcanzar y este tiene un botón para poderlo encender o apagar manualmente. Entonces, esto va a ser algo bastante útil para cuando no tengamos que... o no queramos utilizar nuestro asistente para prenderlo, podemos simplemente presionar este botón y ya sabemos que va a estar en la parte de atrás que también es donde podemos controlar las velocidades. Entonces, el primer paso que voy a hacer es cortar el cable. Yo creo que lo voy a dejar... vamos a dejarlo un poquito más largo por cualquier cosa. Y aquí vamos a poner este. Muy bien. Y la forma en cómo funciona el Sonoff es que tiene una línea de entrada y una línea de salida. Obviamente, esta salida es el que va al ventilador y esta de entrada es la que viene de la luz. Simplemente se conectan estas dos puntas aquí y estas otras dos puntas acá. Se tapa y ahorita regresamos para ver la configuración. El botón del que les hablaba es este que está aquí. Con este podemos hacer que se encienda o se apague. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestro ventilador armado con nuestro switch en la parte de atrás. Si yo presiono este botón de aquí, automáticamente se va a prender. Y de igual manera, si lo vuelvo a presionar, se apaga. Pero ahora nos falta configurarlo con nuestras bocinas inteligentes. Vamos a mostrar cómo primero hacerlo con el app de Sonoff, que necesitamos el app de Sonoff. Y después vamos a vincular el app de Sonoff, ya sea con Alexa o con Google Home. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este caso es abrir nuestro app de Google para buscar la aplicación que se llama IngoLink. Vamos a escribirla. Es esta que tenemos aquí. La vamos a instalar y una vez instalada, abrimos. En mi caso, como ya tengo una cuenta, ya no me va a pedir que use un usuario en contraseña. Aquí ya me muestra mis dispositivos, pero en tu caso tendrías que crear una cuenta. Le voy a dar en Agregar y en este botón azul, y Agregar dispositivos. En este momento lo que va a hacer es que se va a poner a buscar... Perdón. Aquí me dice que a qué red Wi-Fi se va a conectar. Pero antes de decirle continuar, nos vamos a ir al dispositivo. Y ves cómo está flasheando este foquito. Hay que dejar presionado este botón con el que podemos encender y apagar hasta que se encienda. Ahí. De esa forma ya está en modo de emparejamiento. Vamos a regresar a nuestro app nuevamente. Y vamos a darle la contraseña del Wi-Fi y qué Wi-Fi se va a conectar. En este momento está buscando. Una vez que termina de buscar, va a tomar un par de minutos. Nos va a preguntar el nombre que le vamos a poner. Aquí le voy a poner yo ventilador de arriba. Y dice que muy bien que ya se conectó. Incluso en la parte de arriba me dice Alexa que ya lo encontró. Aquí ya tenemos el ventilador. Si entro a él, o mejor dicho, desde aquí afuera ya puedo presionar en este botoncito de encendido. Ahí ya se puso en verde. Quiere decir que ya está conectado. Se enciende y lo puedo apagar directamente. Pero ahora lo que nos interesa es conectarlo a nuestro Google Home. Así que nos vamos a ir a Google Home. Y estando aquí vamos a presionar el símbolo de más que está en la parte de arriba izquierda. Para poder agregar dispositivos. Después nos vamos a ir a agregar dispositivos. Configurar un dispositivo y vamos a dar la segunda opción. Esta es para agregar dispositivos que ya tenemos configurados con otro app. En este caso es el de eWilink. Así que le damos clic ahí. Y esta es la lista de los software que tenemos. Aquí ya tengo el de eWilink. Si te das cuenta, ya lo tengo vinculado. En tu caso no va a aparecer. Hay que buscarlo en toda esta lista que está aquí abajo. O podemos darle clic en buscar. Podemos escribir eWilink porque son muchos. Los seleccionas. Te va a pedir tus credenciales. Tu usuario y tu contraseña. Una vez que se los das. Ya quedó completamente vinculado. Y cuando regresemos a inicio. Ya nos va a aparecer este ventilador. Ahora no nos va a aparecer en las habitaciones que tenemos aquí. Tenemos que irnos hasta abajo. Donde no hay ninguno. Y aquí va a estar. Aquí lo tenemos. Ventilador de arriba. Si le doy clic aquí. Y en el botón ya va a encenderlo. O apagarlo directamente. Sin ningún problema. Muy bien. Y después de un par de horas. Así quedó nuestro ventilador. Vamos a pedirle a Google que lo encienda. Ok Google. Encienda el ventilador de arriba. Ok Google. Apaga el ventilador de arriba. Ok como pudiste ver en el video. Pues básicamente le di una buena limpiada. Lo pinté. Quise poner el switch. Del lado de donde está el ventilador. Porque si lo ponía del lado de donde se conecta la luz. Creo que es un poquito más incómodo. Que por lo general está en la parte de abajo. Y tienes que agacharte. Entonces de esa forma nada más es de presionar un botón. Si es que no lo quieres utilizar de forma inteligente. Y en el caso de ese ventilador. Como tiene varias velocidades. Pues ahí estaba el botón. Y también puedes controlar las velocidades. Algo bien importante que se me pasó a mencionar. Es asignarlo a una habitación. Es bien importante asignarlo a una habitación. Para que le puedas decir a tu asistente. Que solo encienda el ventilador. Y no tengas que decirle el nombre completo. Si los pones en la misma habitación. Y le dices solo enciende el ventilador. Aunque tengas 20 ventiladores. Solo va a encender el de esa habitación. Eso es algo bien importante. También que tengan mucho cuidado. Cuando los conectes. Que sea la entrada. Que sea el que viene de la luz. Y la salida la que va al ventilador. O al aparato que estás conectando. O la lámpara. Lo que quieras. También es conveniente que los aprietes bastante. Vienen ahí como con unas tapitas. Que aparte de que son como. Que podría decir cosmético. O sea que se vea bien. También ayudan a detener el cable. Para que si lo jalas. No se vaya a venir pues el cable. Que no se desconecte tan fácil. Entonces también es muy importante que hagas eso. Que actualices el firmware. Como pudiste ver en el video. Es bien importante por cuestiones de hackeo. Que a lo mejor aquí en México no pasa tanto. Pero puede pasar. ¿No? ¿Quién sabe? Bueno. Pues fue un proyecto. Que igual ya había hecho algo similar. Con una cafetera. También exactamente lo mismo. Pero la verdad es que quise aprovechar. Y compartir. Hacer un video de esto. Para simplemente. A lo mejor alguien ya quería hacerlo. Y no se animaba. Y ya sabes. Ya viendo un video por ahí. Y te animas un poquito más. A hacer este tipo de proyectos. Háganlo. Anímense. No es tan difícil. Cómprense esto. Si no saben con qué empezar. Y ya tienes tu dispositivo inteligente. Tu Echo. Tu Google Home. Comprende esto. Estos son muy. Relativamente baratos. Las nuevas versiones. Son mucho. Mucho mejor. Tienen más funciones. Pero a lo que voy. Es de que son baratos. Y puedes. Puedes hacer un gran proyecto. Acuérdate que estos son para interiores. Aguas. No los pongas en el exterior. Venden. Como una especie de housing. Que son como protectores. Para que no les entre el agua. También los puedes encontrar en Mercado Libre. Y Amazon. Si no me equivoco. No estoy seguro en Amazon. Pero en Mercado Libre sí. Entonces. Si lo vas a poner en el exterior. Ponle un housing. Ponle una cubierta. Que lo protege del. Del clima. ¿Va? Bueno. Pues muchas gracias por acompañarme. Esto ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina